El día 21 de octubre los invitamos a todos a participar de una hermosa actividad que va a ser un día de campo en conmemoración al Día de la Mujer Rural y como ya hemos hecho en otra oportunidad, la propuesta está encabezada en la integración de distintos actores que tienen que ver con lo que es lo rural, con el ámbito rural en este caso la propuesta surge desde el SEB Paraje Don Alfredo en esto de poner en valor el rol de la mujer rural y así que hacemos una actividad de visita, en realidad es una visita al paraje a todo lo que se desarrolla en el lugar, el almuerzo es en ese espacio también y después vamos a hacer una visita a Casa del Campo Las Mercedes que es un establecimiento que se encuentra cerca al paraje Falcón luego en el lugar hacemos caminatas, recorridos y distintas actividades con una merienda incluida y después hacemos una visita al establecimiento Los Petizos que tienen una producción olivícola, la marca es Dique Paso de las Piedras y de esa manera damos por finalizado lo que es el Día de Campo la verdad que es una actividad interesante para que puedan hacer en familia personas mayores también porque es una actividad que no genera demasiado esfuerzo físico nosotros lo hemos hecho en otra oportunidad con algunos cambios pero y ha sido una excelente actividad para disfrutar en este caso el día sábado también por ahí contarles que es una actividad encelada porque como podrán observar se generan diversos servicios dentro de la actividad así que cualquier duda y cualquier consulta que tengan lo pueden hacer en nuestra oficina de turismo al teléfono de contacto que es el 2923 51 2046 Música Música